Sold! $3,500 dólares por este Nissan Sentra. Sold! Sold! $2,000 dólares por este Ford Fusion. Mira aquí, oh shoot, mira aquí tenemos un Toyota Tundra. What's up mis amigos, seguimos con la tercera parte de esta serie. Nos vamos a ver carros de lujo, compactos, sedanes, camionetas, trocas y más. Empezamos ahora mismo. ¡Suscríbete! Está lindo, sí, está lindo. A mí me encanta este color. Todos los carros que yo he tenido en mi vida eran de este color de rojo. ¡500! No hay interés. ¡Oh, espérate! ¡500! ¡7,500! ¡1,000! ¡12! ¡15! ¡17! ¡2,000! ah no y aquí tenemos un nissan dos mil catorce quinhento quinhento, mil quince, mucho interés veinticinco, veinticinco veinticinco, treinta mil, treinta treinta y uno treinta y uno treinta y uno treinta y cuatro come on baby, come on baby se va a vender, treinta y cuatro treinta y cinco, treinta y seis treinta y seis sold, tres mil quinientos dólares por este nissan central, sold wow y aquí tenemos un chevy dos mil trece chevy sain cincocientos, siete y medio mil, doce, quince quince, diecisiete dos mil, dos mil veintidós no te vendió wow 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 mira aquí tenemos un nissan otro nissan nissan sensual transmisión manual quinhento tiene ciento diecinueve mil millas siete y medio mil doce quince quince diecisiete ninguno quince quince jajaja jajaja que barbaridad es un standard es un manual de nuestro manual jiji que barbaridad mira aquí tenemos otro ford edge ford edge en color de crema dos mil siete quinientos siete y medio mil doce quince diecisiete no ninguno aquí tenemos otro jajaja carro de lujo que en verdad no le interesa a mucha gente es raro que se venden estos carros aquí pero vamos a ver vamos a ver lo que pasa con este jajaja dos mil cuatro setenta y ocho mil millas quinientos siete y medio mil doce quince quince ninguno y aquí tenemos Hyundai Hyundai Sonata creo que es o Alonso dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil veinticinco ninguno no mire aquí tenemos un Cadillac dos mil tres quinientos mil mil quinientos ninguno no oh oh mil quinientos creo que no no mire aquí tenemos un Nissan Altima dos mil ocho quinientos mil mil quinientos mire ellos garantizan mire ellos garantizan los motores y transmisiones de cada uno de estos carros pero no garantizan los frenos mire aquí tenemos un Nissan Altima que tiene frenos bastante son Mel 되지 cgo dos mil 수도 confirmу dos mil quinientos quince 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 feine mil, doce, ninguno ellos tienen más de 150 autos aquí en este lote con muchos carros que tienen de venta que pone de venta todos los sábados y todos los miércoles mira aquí tenemos otro nissan ultima nissan ultima 2010 500 mil ninguno next no se vendió mire aquí tenemos otro ford 500 que no se va a vender pero lo ponen en el bloque como queda porque hay una posibilidad que si no se vende hoy se puede vender mañana no se puede si no se vende hoy digo si no se vende hoy se puede vender el próximo miércoles o la próxima el próximo sábado porque vienen muchas ahora vienen muchas diferentes personas ahora dos mil seis ford 500 siete y medio creo que no mil 500 mil mil 500 mil 500 17 no mira aquí tenemos mi gente un ford ford explorer mire que lindo esta camioneta 2005 ford explorer nissan no carlos pero mire está lindo esta camioneta man ford explorer mire aquí tenemos un nissan Nissan, 2008, Nissan Versa, 500, 7.5, 1,000, 12, 15, 17, 17, 17, 17, 17, 17. y aquí tenemos un nissan cube 2010 2010 nissan cube 1500 no mira aquí tenemos un hyundai elancho 2012 y aquí tenemos un jeep liberty jeep liberty del año 2005 500 500 7.5 1000 12 no ninguno no se vendió vámonos para adelante con este volvo la camioneta de volvo esto ya lleva mucho tiempo aquí también 2005 500 500 500 7.5 no hay interés ni ninguno no veo ni esto ni lo otro ni nada no veo nada aquí no hay no hay no hay no hay mira gente aquí tenemos un volkswagen volkswagen del año 2005 2005 volkswagen jetta del año 2005 500 creo que no 500 7.5 7.5 7.5 se ve como nuevo esta camioneta men 2012 500 1000 1500 2000 25 25 22 22 22 ninguno no 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 entonces mi gente si te gusta este contenido por favor denme like y suscribe a mi canal para que así ustedes nos piden un nuevo contenido cuando lo subo y te aseguro que mañana voy a estar en vivo mañana que es domingo a las 8 de la noche tiempo de la costa este para que el pregunte y charla con usted sobre todo subasta y los 2007 100 500 500 7.5 1000 12 15 17 2000 22 22 22 22 no 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 pero se ve muy chévere ese esa camioneta honda santa fe y aquí tenemos un Ford Fusion 2009 500 500 500 7.5 1000 12 15 17 17 17.5 2000 21 oh se va a vender se va a vender 21 21 21 21 21 sold 2 mil dólares por este Ford Fusion sold mi gente aquí tenemos un Nissan creo que es un Pathfinder o un Armada 40 24 500 1000 1500 y no se vende mira aquí tenemos un Honda Odyssey Honda Odyssey 2007 TMU 500 1500 No, no interés Próximo 15 15 No se sabe Verdaderamente cuántas millas Tiene 25 Ninguno Bye bye Montfair Mire aquí tenemos un Chrysertown & Country Que pienso que no se va a vender Ni se van a hacer ofertas Oh espérate 1000 15 2000 25 3000 35 Se va a vender 4000 42 45 45 45 45 45 45 46 46 47 48 47 48 48 Mire son dos mujeres Caleando por esta camioneta 48 48 SOLD 4700 Dólares Por este Chrysler Town & Country Se vendió 2009 SOLD 45 45 45 47 45 49 49 45 42 45 45 46 46 47 47 48 que es domingo todos los domingos a las 8 de la noche a tiempo del costa este a bachalar conmigo porque yo cojo preguntas y yo hablo sobre todo lo que hay de subastas y de dealerships también entonces venga te invito a sintonizar y participar conmigo aquí vienen las trocas aquí aquí tenemos un dodge ram mire dodge ram 2001 no se vendió mire aquí tenemos un nissan versa nissan versa transmisión manual 2010 500 7.5 mira aquí tenemos un chrysler chrysler que es el yunique 2005 ya se han ido mucha gente pienso que lo que quedan son gente buscando trocas muchos de ustedes me preguntan por los Ford Canline aquí tiene uno Ford Canline 250 creo que es 2001 500 mil 15 no se vendió aquí tenemos otro chrysler town and country a ver si se vende esta vamos a ver lo que pasa la 2,000 2,000 500 100 1,000 15 15 ninguno bye bye ok aquí viene mi gente mire este diamante este tesoro Ford F-150 azul limpiecito está como nuevo esta troca este Ford F-150 este TX azul limpiecito a ver si se vende porque se va 5,000 55 55 6,000 65 te dije que esto se va a vender por mucho ninguno 2011 está como nuevo esta camioneta se vas a vender por mucho por mucho Dodge Caravan 2005 500 1,000 1,500 12 en 1 no se vendió mire aquí tenemos un Ford Expedition 2003 500 no se vendió lástima es una una camioneta bien lindo mire aquí oh mira aquí tenemos un Toyota Tundra muchos de ustedes me preguntan por los Toyoros las pickups de Toyota a ver si esta vaina se vende 2005 mira que lindo esta camioneta esta troca de Toyota minuto 1,000 1,000 15 2,000 25 35 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 no se vendió 3,000 3,000 3,000 35 35 35 35 35 4 ah no se vendió no se vendió pero mira que lindo esa troca, ese pick up de Toyota mira aquí tenemos un Chevy 99 Silverado 500, 1000 1500, 1500 25, ninguno mira aquí tenemos un Ford F-150 con un cubrimiento sobre la cama de carga para jalar herramientas y hacer el trabajo de electrician de handyman, muchas cosas así Ford F-150 puede ser que esto se va a vender por mucho también 2011 2000, 3000 3000 ninguno y ahí tiene la tercera parte de esta serie para esta semana espero que ustedes lo hayan disfrutado de este video y si fue el asunto por favor denme un like y suscríbete a mi canal para que así ustedes no pierdan nuevo contenido cuando lo subo y por si acaso si lo perdiste chequea la primera y la segunda parte que vino antes de este video y como siempre mi gente gracias por ver y hasta el próximo Peace Peace i i i i ¡Suscríbete!